¿Te contiene agua en la espiral de la muerte de la hormiga? ¿Vos escucháis agua? Pasa a veces que en los hormigueros gigantes de la selva Hay millones y millones de hormigas Sucede que a veces uno pierde el sentido En la excavación buscando hojas están siguiendo a alguien El dolor, que alguien se quede perdido y empieza a correr en círculo Hay una espiral eterna y las hormigas pasan la vida entera Buscando comida, tratando de esperar hasta que se mueren Están todo el rato así, siguiendo una a la otra nomás Hasta que el motor se mueren todas Es como el individuo que sigue seguidamente Al que está adelante, que se siente como conciencia de porqué